Porque el ángel traicionero de la muerte le encontró Tú no permitas que tu alma se desprenda tan temprano de tu cuerpo Porque entonces será tarde para el arrepentimiento Pero Dios te ofrece una oportunidad Aceptar Tú no permitas Tú no permitas Que tu alma se desprenda tan temprano de tu cuerpo Porque entonces será tarde para el arrepentimiento Pero Dios te ofrece una oportunidad Aceptará Amigo Amigo Si usted desea adquirir predica en audio o en DVD Comunícate con nosotros a través de postrerotiempo.org Clic en contacto Repito, para más información puedes comunicarte a postrerotiempo.org Clic en contacto Dios le bendiga Es tan duro decir un te amo y no escuchar lo mismo Es tan fácil decir un te quiero aunque no es verdad Y es irónico decir que no te mueres cuando mueres Pero es lógico decir que no es verdad Pero es lógico decir que pasas y dejas de amar Es que la pura verdad me parece distinta Es muy distinta, el amor no se puede ocultar No se puede fingir, no se puede comprar, no, no Es que el amor viene del más allá El amor viene de Dios, porque Dios es amor Um, yeah, I think the audio of the guy issuing the warning comes here You're welcome, you two Warning effect, área de Lynn, estamos viendo en este video Las nubes que se están formando, el aire está súper caliente Y se está formando tremenda nube para allá arriba, para Lynn Lo que es el área de Beverly y la costa Nahan también está por esa área Tornado warning, tornado warning Estamos viendo a través de este video La formación de esas nubes Estaremos subiendo este video Tornado warning, área La formación de هي Gracias. Bueno, damas y caballeros, estamos viendo estas imágenes donde estamos en alerta de tornado toda el área de Boston y estamos viendo también a través de la internet, puedes entrar IntelliCast y hay más información, IntelliCast, IntelliCast.com, IntelCast.com, ahí puedes ver cómo esta nube está cayendo encima de todo el estado de Massachusetts, IntelliCast.com, más información en vivo, satélite en vivo. Llegó un warning diciendo que tomen shelter y que nadie salga para las calles, nadie en las calles caminando. Tornado warning, Boston, Massachusetts, Lynn, Peabody. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Alerta de Warning, Lynn, Peabody, Salem. Están llegando estos alertas por el celular. Pusimos las cámaras afuera. Ahí está. Pueden ver cómo se están formando estas nubes en estos momentos. Cheltel en lugar, todavía en efecto. Tornado Warning. Tornado Warning. Tornado Warning en Boston 4 y 30. Empezamos a las 4 y 30. Shelter in Place. Shelter Now. Es lo que nos están enviando a través de los celulares. Extreme Threat Alert. Extreme Threat Alert. Riviera y toda esta área. La Ruta 1, Saugus. Todo esto. No se sabe. Esto es, hermano, como si fueran a disparar en el aire. No sabemos dónde va a caer la bala. Así pasa con estos tornados. Los shelter in place still in effect. It does not prevent employees from returning home. Eso es un memo de parte del gobierno. Shelter in Place. Extreme Alert. Shelter in Place. Dicen que hasta los que están en el trabajo no se les impidan llegar a las casas. O sea, aquí todo el mundo a esconderse porque no sabemos dónde. Estamos viendo las nubes a través de las ventanas de este ministerio. Tenemos las cámaras no afuera, sino la visión de afuera, las cámaras dentro de las ventanas, dentro de el ministerio. Fijando la cámara, esta área donde estamos ubicando estas nubes es para el área de Lynn, para el área de Salem, Peabody, Nahan, toda esa área. Gracias. 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 y así pudimos observar ahorita hace un par de minutos antes de que yo comenzara a grabar salió un avión de dentro de esas nubes aterrizar aquí en el Logan Airport estamos viendo estas imágenes esta cámara está apuntando para el norte estamos en la ciudad de Riviera esta cámara está apuntando para el norte donde está Lynn, Salem área de Nahant toda esa área y costa de aquí de Boston, Massachusetts en la ciudad de Riviera ¡Gracias! 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 EDT take shelter now usamos estos medios hermanos para alertar el pueblo ya que estamos también transmitiendo en el 1630 AM manténgase dentro de su casa hasta más información 1630 AM Riviere, Massachusetts defendiendo la sana doctrina, Dios te bendiga así que seguimos con más música al avanza aquí en postrelostiempos.com y vamos a dejar las cámaras mirando el área de Lynn, Massachusetts y toda esta costa vamos a entonces enfocarnos también en otras áreas con la vista y si hay que poner las cámaras para ese lugar las estaremos moviendo amén así que seguimos orando los unos por los otros mantenga obedezca también lo que es la ley lo que son esos warnings los dan por la televisión por todos los medios y aquí estamos dando la información de también de lo que está pasando amén Dios le bendiga y Dios le guarde seguimos adelante y nos vemos en el próximo ¿Por qué cuando un niño me abandonaron? ¿Por qué mis padres me regalaron? Porque ellos no quisieron Conmigo quedarse Si pequeño yo era Inocente Qué culpa tenía Porque sufría Oye, pecado no hacía vivir Tampoco existía la verdad Mientras yo crecía Que mucho lloré Consuelo no tenía En mi ser Porque no había nadie Que me diera de su amor